Al instante, todos comienzan a entrar, y toda la aldea de la hoja comienza a verlos llegar, los grandes héroes han arribado, todo corría a cámara lenta, las miradas de Naruto sobre la aldea, y los habitantes de la aldea sobre Naruto y todos los demás, era un momento tan épico lleno de felicidad, de momento se comenzaba a ver el rostro de cada ninja lleno de felicidad de haber cumplido con la misión, sus rostros emanaban seguridad y entereza, la gente cuando veía a Naruto liderando toda la gente, no sabían el porqué de que él lo hacía, y no sabían cómo reaccionar, pero algo en sus interiores les decía que él era ese alguien que había hablado dentro de sus corazones esa vez, ese alguien quien los guió así a la luz, el momento parecía durar mucho, pero en sí el tiempo que transcurría era muy poco, los corazones y las mentes de todos ahí, se habían conectado, y la gente que se encontraba esperando a los shinobis que fueron a la guerra, se encontraba paralizada, al ver que toda la gente que esperaban que hubiese muerto, en realidad no se veía ninguna baja, era algo impresionante, la gente se preguntaba, por qué Naruto lidería a la alianza, por qué relativamente no hay pérdidas en personas, que fue lo que pasó en ese lugar. Cada vez estaban más cerca, la gente conmocionada por lo que pasaba no entendían lo sucedido, pero justo en ese momento, Shikamaru dice, Ino ya sabes qué hacer, mientras que Ino reacciona al escuchar, Naruto escucha lo que dijeron, y observa a Ino, mientras que ella comienza a crear sellos, y su rostro se marca con venas, donde el flujo de chakra va así a su cerebro, y su voz comienza a decir, estilo secreto, mente reveladora, al momento su mente viaja así a todo el mundo en la aldea, y comienza a conectarse con ellos, cuando lo logra, todas las personas se dan cuenta de ello, y de un momento a otro, en su mente comienzan a ver la guerra en una especie de video corto, estos eran los recuerdos de Ino, que se estaban revelando al mundo, y en esos recuerdos, se encontraba Naruto, y cada persona que ahí vivía, veía todo lo que había pasado desde la perspectiva de Ino, como Naruto batalló como un grande, y poco a poco se convirtió en el líder de esta alianza, el poder que Naruto estaba empleando, y sobre todo las palabras de Naruto resonaban en su mente, yo nunca dejo atrás a mis camaradas, ese es mi lema, mientras yo esté aquí, nadie saldrá herido, la gente comienza a ver la batalla de Naruto contra Madara, la llegada de los Hokages, la llegada de Sasuke, todo lo que él hizo por la aldea, la realidad de las cosas, Obito cambiando de rumbo, y la realidad de su vida, las vidas que cayeron en honor a sus aldeas, vean tanto Naruto como Sasuke, luchando por el bien del mundo, el sacrificio de Sasuke, y sobre todo, el final que tuvo que llegar a manos de Naruto y Sasuke. Las personas al ver todo eso, no pueden creerlo, y comienzan a gritar, Naruto, 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 y justo en ese instante, él comienza a llorar, y dice, Por fin mi sueño se ha cumplido, todo el mundo me ha reconocido. El momento cambia, la gente abre paso, y los shinobis llegan al centro de la aldea, mientras que comienzan a ser rodeados por todo el mundo que ahí se encontraba, mirando a Naruto con muchas ganas de decirle muchas cosas, mientras que él conversaba con sus amigos, los niños pequeños diciendo, Mamá mamá, yo quiero ser como Naruto-sama cuando sea grande, mamá mamá, yo quiero ser como Sasuke-sama cuando sea grande, mamá mamá, Naruto-sama es muy poderoso, yo quiero ser como él. Convirtiéndose en icono para toda la aldea, en el gran héroe de su villa, y Sasuke no se queda atrás, pero ahí no termina, niños diciendo, mamá mamá, quiero ser como Shikamaru-sama, quiero ser como Sakura-sama, Convirtiéndose todos en unos héroes y personas elegibles para crear un camino similar al de ellos, grandes héroes de la aldea de la hoja. Al momento, la gente se aproxima y comienza a levantar a sus héroes, mientras que las lágrimas de todas esas personas que no creían en Naruto, se asomaban, y los pensamientos malos que ellos tenían, se convirtieron en dolor dentro de sus corazones, pidiéndole perdón por todo el dolor que le habían causado, mientras que Naruto contesta, no sé de qué me hablan, jajajaja, tocando su nuca. Amigos, si el vídeo te ha gustado, no olvides dejar tu like, vamos por 1500, esto hace que la séptima parte se publique más pronto, recuerda que tú tienes la llave, y quizás te sorprenda con el nuevo vídeo más pronto, solo te digo, esto no ha terminado, solo has visto, una pequeña parte, créeme, aún vas a llorar, y sentirás emoción, como no te imaginas, tú tienes la llave, apoya el vídeo, y el nuevo se publicará más pronto, recuerda que soy tu amigo, el jarjarjero, creador de esta historia alterna, namaste. ¡Gracias!